Es muy bueno que encontramos a ese infeliz. Al fin va a pagar lo que le hizo a Oli. 100%. Yo no sé ustedes, pero a mí toda esta adrenalina me dio muchísima hambre. ¿Qué te parece que sí vamos a cenar? ¿Sí? Los golpes me cansaron mucho. Yo tengo cosas que hacer temprano, pero gracias. No rompas el Feng Shui, Victoria. Nos dejo. Descansa, Victoria. Victoria, espérame. Yo me voy contigo. Tú también. Yo también tuve un día terrible, así que nos vamos. Nos vemos, Gus. Cenan rico. Igual, gracias. Me vas a romper el Feng Shui estos dos, caray. Tú no me vas a quedar mal, tú no tienes pretexto. Vamos. Eso. Mira, cenamos, nos tomamos algo, tranquilos. Yo para pasar este mal trago, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Tú crees que no me di cuenta de tu reacción cuando Ale se fue con Ibarra? ¿Y tú crees que yo no me di cuenta de que insistes en ligarte a Victoria? Tienes razón, creo que es justo lo que necesito y tú también lo necesitas. Feliz de la vida, vámonos. Y si te animas, tengo unas amigas. Bueno, ¿y qué vas a hacer con Alejandra? ¿Qué voy a hacer de qué? No la vas a dejar ir tan fácil, ¿o sí? Alejandra necesita tiempo, espacio para poder tomar la mejor decisión. A ver, pero no te vas a quedar ahí sentadote esperando a que decida, mientras Ibarra está encima y no la suelta. Te recuerdo que ellos tenían algo antes de que yo la conociera. A ver, no te hagas güey, Ricardo. A te Alejandra te importa, y mucho. No te estoy diciendo que no, pero no puedo hacer nada. Yo le dije que iba a respetar su espacio y su decisión. No, no, eso no se le dice a ninguna mujer. ¿Cuál espacio ni qué nada? ¿Cómo se te ocurre eso? Bueno, tengo que ser paciente y esperar a que ella arregle sus cosas. Yo no sé cómo puedes. Yo que tú iba a buscarla, le daba un par de besos, Morelli Style, y ahí le demostraba por qué se tendría que quedar conmigo. Sencillo. Es que te digo algo, sí me encantaría hacerlo. Me lo imagino, pero no puedo. Además, aquí entre nos, yo creo que Alejandra va a terminar reconciliándose por completo con Carlos. No, no, yo no creo, para nada. Alejandra y Carlos se iban a casar. Tenían muchas cosas en común. Tenían todo un pasado. Eso, lo dijiste muy bien, el pasado, el presente eres tú. ¡Olé, caramba! ¡Aplausos, eh, señores! Señorita, yo invito al vino, eh, yo invito al vino. Salud, salud, salud. Vamos a sacarle aplausos. Mira, eres muy romántico, pero eso no funciona, las cosas no son así. No puedo llegar así nada más e inquietarla en este momento preciso en el que ella tiene que tomar una decisión tan importante. Yo creo que lo mejor es que yo me haga a un lado. Ay, Ricardo. Una decisión así, ¿cómo te vas a hacer a un lado? Escucha, cuando Carlos fue a la oficina, me dijo, me dijo que si Alejandra no lo amara, no habría aceptado casarse con él. Ricardo, por favor. Sí, es cierto. Yo no sé cómo era su relación, no lo sé. Y ahora que salió de la cárcel, no ha dejado de buscarla. Eso no quiere decir absolutamente nada. ¿Tú sabes con cuántas mujeres casadas o con novio he salido? Un parasillo. Alejandra no es así, no, 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 no. Esto no tiene que ver. No, 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 tan claro, ya sé que ya no es así. Pero, a ver, no por estar en una relación es... Dejas de sentir, ¿sí me entiendes, no? Si caes en la tentación es porque no estás a gusto con tu pareja. Y yo creo que Alejandra, Alejandra se siente muy bien contigo. La pregunta es, ¿será lo suficientemente feliz conmigo comparado con lo que puedes sentir por Carlos? Mira, a ver, velo como un caso. Todos tenemos derecho a que se nos considere inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ojalá fuera tan fácil, ojalá, porque si fuera un caso, podría demostrar fácilmente que Carlos no se la merece. Mira, 100% con eso, pero Alejandra está pasando por muchas cosas ahora. Todo esto creo que ha sido muy rápido. No sé, creo que me tengo que hacer a un lado hasta que ella resuelva realmente lo que siente. Gracias por ver el video.